Mildo nos ha intentado matar mil veces, ¿sí o no Mildo? Poquitos, poquitos. Y luego la pobre señora se lo hubiera visto y me decía... ¿Qué pasa eso? La señora, cabeza y camión. Mildo se va a echar eso. Por culpa del Muffly. Oye, ¿y el...? Un buen hombre, un buen hombre nos decía que el Muffly yo no le entendía por el espejito. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pues a mí nada más se me ocurre pararme a media avenida. A esperar a ver qué me decía o se me va a venir el otro cara y... Y vamos a morir acá y Pepe yo quedo... Pepe le dio chorro, fue directo a baño. Me cobraron un peso, ¿a poco no le hincho? Puedes ser un baño todo en mi coche. Yo me esperé para venir a estos baños porque... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A casi atropellamos un carrito de hot chocs. ¡Ay, horror! La bolsa de paz. Porque nos fuimos de reversa, porque estaba ahí infestado en una calle y hubiera andado por allá, pues haberlo dicho antes. Le pegamos el espejo. Al espejo también, ahí por el fuego. La multa, la multa. La multa. El rojo, mi no. No importa, siempre canción. Me pasaron como dos que tres saltos nada más. Ay, también ahorita me pegaron el espejo, el de acá, con aquel. Con este mismo le pegué a los hotos, con aquel que hice, le pegué a la camioneta y al mismo tiempo en los hotos. La multa. La multa con el estúpido, ¿no? Y todo porque se quería tomar fotitos. El banquetazo, el banquetazo. El banquetazo, ay, no, 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 no. ¿Qué más? Aventuritas. Te van a faltar otras cosas más. No se pierdan el siguiente episodio. Aventuritas. Que muy cómodos. Para fiestas difumbradas. Milton, mi sur. En el Milton Bobby. Vamos, vamos. A cobrar. Que razón. Leóncitos, dale. Bueno, ahorita nos bajamos y seguimos ganando una tontera. Ay, ahora se tiene que atravesar. Le voy a dar la mano, por eso. ¿Qué? No, 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 no. ¿Por qué van a ser? Sí, así nos ha traído. Sabía un poquito. Un poquito. Un poquito, nada más. No sé, se va a costar la vida a mí y a Pepe. Sí, nada más. Qué tristeza. Ya no hay sol. Vamos en el túnel, tenemos que gritar. Sí, ya no hay. Ya no hay sol, pero con mucho leite. Quema mucho, quema mucho esto. Lo que pasa es ir ahí por Gonzalito, es que está en la mano. No, no, agarra por Gonzalito. Ah, si es que está en la mano. Hubiera puedo agarrar ahí algo, pero... ¡Tania! Hermana, graba a Tania. Hermana. No se puede vivir. Que se quiere apoyar mañana a ganar. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por las voces? ¡Claro! ¡Por la Tania! ¡Mi vida! Mañana de amarillo. ¿De amarillo? ¿A qué hora es? ¿A las diez? Ya no, 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 MAR hornín. ¿Conocí? No, 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 no. No, 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 no. Oremos unaönes pasora.